En el corazón de la zona sur Rosarina y sobre la cortada Rafa se encuentra el club Tiro Suizo de Rosario, una institución emblemática que a base de un montón de amor propio y planificación ya se encuentra consolidado como uno de los equipos de la primera división del futsal Rosarina. Es por eso que en Paseo de Rosarina estamos con Joel, Nid, uno de los referentes de los emblemas del equipo. Un gustazo para mí saludarte Joel. ¿Qué balance haces o cómo resumirías esta primera parte del torneo? Bueno, hola, buenas noches. Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo el balance que hago creo que es positivo. Nosotros a principios de año planteamos un objetivo ya después del año pasado, sufrir un poquito con el tema del descenso y este año como objetivo nos propusimos apuntar un poquito más alto, pelear por un puesto en los playoff. Por ahora yo creo que venimos cumpliendo bastante bien nuestro objetivo. Pero sin dudas que es un torneo muy parejo, que está todo muy parejo, que está todo muy peleado y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando para poder terminar a fin de año cumpliendo el objetivo planteado. Por ahora lo venimos haciendo bien y con ganas, sin dudas, creo que es lo más importante. Buenísimo. Y más allá de tu paso por Newell, que me imagino que te dio un montón de experiencias. ¿Qué significa para vos ser uno de los referentes, los hombres claves en tiro suizo? Sí, mi paso por Newell fue una buena experiencia, una linda experiencia, pero en tiro suizo yo no creo sentirme mucho un referente, sino que en el equipo, en el grupo, estamos todos a la par. Digamos, nadie es más que nadie, ni menos que nadie, porque tenemos un grupo muy unido, que nos conocemos hace muchísimos años, que trabajamos juntos hace muchos años en lo que es el futsal de tiro suizo. La mayoría llevamos más de seis años juntos y no me gusta sentirme así como un referente adentro del equipo. Buenísimo. Y si te digo tiro suizo, ¿qué significa para vos el club? ¿Qué valor tiene o qué importancia tiene en tu vida? Bueno, para mí tiro suizo es como mi segunda casa. Yo me sumé con ellos, con el futsal de tiro suizo en 2015, yo tenía 17 años. Pero más allá de lo que es el futsal en sí, yo fui toda mi vida al club. Yo vivía a tres cuadras del club y desde los ocho años de muy chico que voy a ir. Y hoy en día es el lugar donde trabajo, es el lugar donde entreno, es el lugar donde elijo juntarme con mis amigos. Es mi segunda casa. Paso prácticamente todos los días ahí. Genial Joel, para cerrar y agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, sigamos el paso de tiro suizo en la primera división. Es una curva que va para arriba, casi que sin límite. Para cerrarte, consulto, ¿se ilusionan con meterse este torneo entre los primeros ocho? Sí, 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 sí. Sin duda que estamos ilusionados con meternos entre los primeros ocho. A principio de año fue uno de nuestros objetivos planteados. El año pasado fue muy duro pelear hasta el final por no descender, más que nada por cómo se dio el torneo, que fueron al final 15 partidos, un torneo de 15 partidos, en donde ya se decidía, se definía así dos descensos. Y fue duro para nosotros porque era nuestro primer año en la A, y en 15 partidos se podía ir todo lo trabajado en un año, que fue el año del ascenso, que lamentablemente yo no pude estar porque estaba en Newell. Sí, estamos ilusionados con meternos entre los primeros ocho y buscamos, trabajamos para eso, trabajamos para eso. Día a día lo pensamos y apuntamos a eso, a meternos entre los ocho del torneo y dar pelea en los play-offs también.